Último review de día, domingo Ya nos vemos mañana Voy a seguir con lo de PES El FIFA ya tiene que descansar un poco Así que tenemos acá Núñez, vamos a revisar rápidamente el palestino de Chile Núñez en el arco Siguiente Acá tenemos a Campos Campos, palestino de Chile, recuerden Acá tenemos a Capelli Capelli Capelli, Capelli, Capelli Capelli Acá tenemos a Suárez Suárez, Suárez, Suárez Acá tenemos a Rosende, Rosende Rosende, acá tenemos a Avalos Avalos Acá tenemos a Tamburrini Porque será Tamburrini Ortiz 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 López 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 Chávez 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 Acá tenemos a Gutiérrez Gutiérrez Y bueno Este fue el palestino de Chile Suscríbanse Denle like al video Compártanlo Etcétera Etcétera Es correr para Servirnos Chávez Alcópez